Gracias a Guillermo Clarke por habernos permitido hacer esto aquí en el Archivo Histórico. La editorial cuenta con una colección de pensamiento contemporáneo, una colección que se llama Ideas en la Educación Argentina. Cuenta con esta colección, hay una línea que se llama Boris Spivakov que recoge tesis, trabajos de jóvenes investigadores argentinos y toda una serie de incursiones en el mundo de la revista digital que se están llevando adelante y que forman parte del proyecto editorial. Les agradezco la presencia de cada uno de ustedes y el haber elegido este lugar que creo que es el indicado para presentar esta segunda gran historia de la provincia de Buenos Aires. Digo segunda porque existe un antecedente que es la de Ricardo Levene de 1940 en dos tomos, 1940 y 1941, creo sucesivamente, y que es el único antecedente de una obra con una pretensión general de abordar así con ese nombre audaz y arriesgado la historia de la provincia de Buenos Aires. La historia total de la provincia de Buenos Aires, esa historia completa del principio de los tiempos hasta ayer, que nosotros podíamos hacer era una historia que reflejara el estado de la historiografía de los últimos 30 años. Con sus zonas densas y sus vacíos, también sus lagunas, cosas que todavía quedan por estudiar. En ese sentido, o con esa licencia, podemos hablar de una historia completa, total, integral, no sé, como la que estamos haciendo. Agradecerles y espero que sea fructífero y que los anime a comprar el libro o acercarse al archivo a pedir el libro. Así que gracias.